El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y yo me siento teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre, ya dónde iba el contrabando Ya me amarraron las manos, y me amarraron las manos Y con tantas calentadas, mi nombre se me ha olvidado Más cómo voy a escaparme, te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios, era el robo del Sarmiento Se los llevo a Santo Niño, y así ayuda el movimiento Saludos con elegancia, hoy es viernes, y ya tengo sed, y miren dónde estoy Afaste de Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte, que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Ni siquiera trae mi nombre, de plano andan desvistado Ya deberían de saberlo, soy yo, ya somos diferentes Yo soy hombre natural, y a ti te hicieron teniente Ya puedo usar su pistola, ya lo voy a soltar mis manos Y ahora que estamos parejos, no noto que está temblando Saludos con elegancia, desde la 91 Sur, aquí en Conérico Échenle Ya tengo sed, y miren dónde estoy Ay, ay, dios mío Cuatro ríos se escataron De Reino Sátamaulipa Dos heladores mataron A mis amiguitos Salieron a despoblado Bueno, que esto que el otro Salud Salud Saludos con elegancia Pero el señor Puro Pura agua Mineral, no se crean Puro Seltzer Water Saludos con elegancia Desde Hartford, Connecticut Atorado en el traficito Como me encanta este traficito Noventa y uno Sur Hartford, Connecticut Saludos, Rosa Échenle Cuatro criminales Tiendas y bancos robaron Llevándose a lares Y en los carros continuaron Eso es lo que hay por este lado Y entre las caras del río Y entre las caras del río Y en la ciudad de Guinares Se escondieron los bandidos Después de tantos llenares Y oímos al río Y en los caras del río ¡Ahí quedó!